hola qué tal chicos bienvenidos a un nuevo vídeo una vez más aquí en el canal y pues bueno chicos hoy empezamos con la reproducción de la línea mostrar gas de beta como pueden ver ahí está el vasito de unicel para que el macho puede ser venido y la hembra está encerrada para que para que el macho se existe y empiece a hacer el nido y así poder poner los huevos y aparte para que se vaya conociendo y el macho no matate tanto a la hembra o sea al revés una vez que el macho tenga el nido en el vasito pues soltamos a la hembra en este momento no tiene nido el macho por eso no ha soltado la hembra pero lo puse hoy sábado 30 de enero y mañana veremos el día primero de enero veremos si creo que trae 31 no sé este veremos si hizo nido el macho y procedemos a soltar a la hembra y así este tal vez corretearán a veces el macho corretear a la hembra eso es normal no se preocupen si llega a ser esos dos vetas y es algo normal que siempre pasa entonces este ya después pasado un tiempo empezarán a darse un abrazo y empezarán a caer los huevos como pueden ver ahí el macho le está abriendo a la hembra también a veces la hembra le abre al macho para enseñar sus aletas y todo eso como pueden ver ahí el macho empezó a hacer el nido le puse unas plantas ahí es este walupensis y elodea y tiene un calentador atrás la temperatura está 25 grados aún no tiene nido pero pues tiene unas cuantas borbujitas la temperatura está 25 grados 25 26 grados más o menos como pueden ver ahí el macho llama a la hembra para que vaya a haber nido una vez que el nido está hecho el macho llevará a la hembra y la hembra irá a achicar el nido y si al macho le falta un nacer nido pues la hembra se alejará se irá no será tan lejos pero pues irá y a veces le ayudará a construir el nido mañana ya que tenga nido el macho pues este saltaré a la hembra para que empiece el desove sube a veces puede tardar de a veces hasta un día dependiendo como haya sido la alimentación de los ejemplares estuvieron en preparación 15 días los últimos 2 o 3 días los empecé a alimentar con pulga de agua o sea alimento vivo y como pueden ver todas mis preparaciones los alimento con larvas de gorgojo chino y alimento comercial de bolito de bolita pero este igual contiene una gran proteína para los betas y pues eso les ayuda a tener fuerzas en el día del desove en los que en el día que los betas vayan a desovar entonces ahí están si esos primer desove no les recomiendo que estén mirando a cada rato o grabando porque los betas estresan este nada más les grabé un pedacito para que vieran si no les haya gustado el video dejen su like, suscríbanse, comparten para que lleguemos a los 200 suscriptores hasta la próxima, adiós